Los estaba esperando ¿Qué quieren? ¿Cambio de sexo? No, no, no Queremos una fortuna Bien, bien, bien Han venido al lugar correcto ¿Quién creen pues que le he hecho famoso Al Pari A la califa A los magios Y a mi tío Mis cuates del barrio Tomen asiento Sentate, babay Sentate Exito, exito, sentate Han venido al lugar correcto, caballeritos ¿Y cuánto nos vas a cobrar? Copito Tranquilo Yo sabré cómo cobrarme Ahora van a probar un traguito andino Van a probar Mi whiskycito andino Van a probar Epifania Epifania ¿Vamos a tener una epifania? No A mi chón la epifania Epifania ¿Vamos a tener una epifania? Ah, aquí va Aquí ¿Vamos a tener una epifania? 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 Vamos a tener una epifania 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 ¡Suscríbete al canal! Clarita joven, vas a alucinar con tus cuantos. Clarita joven, vas a alucinar con tus cuantos. Clarita joven. Clarita joven, vas a alucinar con tus cuantos. 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 Todo el tiempo estoy pensando en vos Me estoy traumando con vos Y aprendí a curar la depresión Con la ganga y el alcohol Entonces, ¿qué será? Régame la otra botella y no te pongas roja Que yo quiero a mi negra ¡Cumbiera! Dice otra leyenda Que nunca se ha intoxicado Un whisky no ha nacido En este planeta Sexy whisky Una más Sexy whisky Para mí Sexy whisky Para mí Sexy whisky Sexy whisky ¿Por qué no te pude? Sexy whisky Sexy whisky Una más Sexy chiquit Para mí Sexy tanga Una más Sexy baila Para mí Sexy whisky Me siento en la cabeza Sexy chiquit Sexy chiquit Sexy tanga Sexy baila Sexy Whisky Es la que más Quiero más Sexy dance El aquecemos El aquecemos El aquecemos Sexy dance Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!